Bienvenidos a Esperanza de Sion Apreciados hermanos, muy buenos días Es un grato placer estar al frente de ustedes para aprender juntos acerca del curso de Ben Sigueme los capítulos del tercer Nefi, 27 al 30 y del cuarto Nefi ya la clase se va a tornar un poco interesante puesto que el señor habla varias cosas que a los del pueblo de Israel no les dijo Soy el hermano Salguero y los invitamos a ustedes a que puedan suscribirse y activar la campanita a fin de que sea un apoyo para nosotros y nosotros podamos seguir creciendo y yendo al curso en sí, hacia el final de su ministerio entre los Nefitas el Salvador explicó en qué consistía su Evangelio además en este grupo de escrituras que se halla en tercer Nefi del capítulo 27 al 30 se incluye más información sobre los seres trasladados los tres discípulos nefitas que en cualquiera otra parte de las escrituras al estudiar el capítulo 28 entenderá mejor por qué el señor decide trasladar a algunos de sus siervos terrenales finalmente en el libro del tercer Nefi termina con una descripción que hace Mormón de la función del libro de Mormón en el recogimiento de Israel en estos últimos días y con una advertencia que hace el señor por medio de Mormón a los gentiles de los últimos días que deben arrepentirse y acudir a él y esta es una buena oportunidad para renovar el compromiso de utilizar el libro de Mormón en nuestra vida e invitar a otros a venir a Cristo yendo a las escrituras en sí vamos al capítulo 27 de tercer Nefi sucedió que Jesús les manda que den el nombre de él a su iglesia y en el versículo 3 sus discípulos le dijeron Señor deseamos que nos digas el nombre por el cual hemos de llamar a esta iglesia porque hay disputas entre el pueblo concernientes a este asunto y el señor les dijo de cierto, de cierto os digo ¿por qué es que este pueblo ha de murmurar y disfrutar a causa de esto? ¿y cómo puede ser mi iglesia salvo que lleve mi nombre? porque si una iglesia lleva el nombre de Moisés entonces es la iglesia de Moisés o si le da el nombre de algún hombre entonces es la iglesia de ese hombre pero si lleva mi nombre entonces es mi iglesia si es que están fundados sobre mi evangelio hermanos cuando nos hacemos miembros de la iglesia de Jesucristo tomamos sobre nosotros su nombre por causa de que esta es su iglesia recordarán que después de que Cristo hubo establecido su iglesia entre los pueblos indígenas de este continente cuando apareció entre ellos como un ser resucitado después de que hubo escogido y arranado a doce varones para que se dirigiesen tomen los asuntos de la iglesia surgió una leve disputa en cuanto al nombre que debía llevar la iglesia y los doce recordando la gentil promesa del Señor de que si lo llamaban unidos en corazón y en propósito de seguro se les escucharía entonces oraron y ayunaron y él apareció nuevamente persona entre ellos cuando estaban en su reunión de consejo y les preguntó que deseaban ellos dijeron señor deseamos que nos digas el nombre por el cual hemos de llamar a esta iglesia su respuesta es como lo expresaríamos en un estilo de habla moderna fue más o menos así ¿por qué habría duda alguna en cuanto a un asunto tan sencillo? ¿de quién es esta iglesia? ¿es la iglesia de Moisés? si lo es llámenla por el nombre de Moisés o si es la iglesia de cualquier otro hombre llámenla por el nombre de él pero si es mi iglesia como dicen ustedes que es y lo es entonces llámenla por mi nombre y prosiguiendo con las escrituras el Señor les dice ¿no han leído las escrituras que dicen que debéis tomar sobre vosotros el nombre de Cristo que es mi nombre? porque por este nombre seréis llamado en el postrer día y el que tome sobre sí mi nombre y persevere hasta el fin éste se salvará en el postrer día por tanto cualquier cosa que hagáis lo haréis en mi nombre de modo que daréis mi nombre a la iglesia y en mi nombre pediréis al Padre que bendiga a la iglesia por mi causa cuando fuimos batizados tomamos sobre nosotros el sagrado nombre de Jesucristo el tomar su nombre sobre nosotros es una de las experiencias más significativas que tenemos en la vida pero aún así en ocasiones pasamos por esa experiencia sin comprenderla totalmente esta iglesia es de nuestro Señor Jesucristo cuyo nombre cada uno de nosotros ha tomado sobre sí todos estamos embarcados en esta gran obra estamos aquí para ayudar a nuestro Padre en su obra y en su gloria de llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre la obligación de ustedes es tan seria en su esfera de responsabilidad como también la mía en esta iglesia no hay ningún llamamiento pequeño o insignificante todos tenemos el desempeño de nuestras tareas surtimos una influencia en la vida de los demás el Señor ha dicho refiriéndose a nuestras respectivas obligaciones de las cuales voy a tomar dos él dice sé fiel oculta el oficio al que te he nombrado socorre a los débiles levanta las manos caídas y fortalece las rodillas debilitadas y en el cumplimiento de estas cosas realizarás el mayor beneficio para tus semejantes y adelantarás la gloria de aquel que es tu Señor ¿cuántos de nuestros hijos cuántos de nosotros comprendemos realmente que cuando fuimos bautizados tomamos sobre nosotros no solamente el nombre de Cristo sino también la ley de la obediencia cada semana en la reunión sacramental prometemos recordar el sacrificio expiatorio de nuestro Salvador al renovar nuestro convenio bautismal prometemos hacer lo que hizo el Salvador obedecer al Padre y guardar siempre sus mandamientos la bendición que recibimos a cambios es tener siempre su espíritu con nosotros por cuestiones de la pandemia nosotros no podemos participar de una reunión sacramental pero el Señor ha proveído hogares con poseedores del sacerdocio que deben ser dignos para poder participar en el sacramento de la Santa Cena prosiguiendo con las Escrituras el Señor sigue hablando y dice he aquí os he dado mi Evangelio y este es el Evangelio que os he dado que vine al mundo a cumplir la voluntad de mi Padre porque mi Padre me envió y mi Padre me envió para que fuese levantado sobre la cruz y que después de ser levantado sobre la cruz pudiese atraer a mí mismo a todos los hombres para que así como he sido levantado por los hombres así también los hombres sean levantados por el Padre para comparecer ante mí para ser juzgados por sus obras ya fueren buenas o malas por esta razón he sido levantado por consiguiente de acuerdo con el poder del Padre atraeré a mí mismo a todos los hombres para que sean juzgados según sus obras y sucederá que cualquiera que se arrepiente y se bautice en mi nombre será lleno y si persevera hasta el fin he aquí yo lo tendré por inocente ante mi Padre el día en que me presente para juzgar al mundo y aquel que no persevere hasta el fin este es el que también es cortado y echado en el fuego de donde nunca más puede volver por motivo de la justicia del Padre y esta es la palabra que él ha dado a los hijos de los hombres y por esta razón él cumple las palabras que ha dado y no miente sino que cumple todas sus palabras y nada impuro puede entrar en su reino por tanto nada entra en su reposo sino aquellos que han lavado sus vestidos en mi sangre mediante su fe y el arrepentimiento de todos sus pecados y su fidelidad hasta el fin y este es el mandamiento arrepentidos todos vosotros extremos de la tierra y venid a mí y ser bautizados en mi nombre para que seáis santificados por la recepción del Espíritu Santo a fin y del postre del día vos presentéis ante mí sin mancha en verdad en verdad os digo que este es mi evangelio y vosotros sabéis las cosas que debéis hacer en mi iglesia pues las obras que me habéis visto hacer esas también las haréis porque aquello que me has visto hacer eso haréis vosotros de modo que si hacéis estas cosas benditos sois porque seréis enaltecidos en el postre día existe en el libro de Bumón una declaración del Señor que dice he aquí este es el evangelio que os he dado y entonces procede a describir su evangelio se trata de una historia sencilla en un mundo al que se ha enviado un salvador que puede ser aceptado o rechazado por los hombres pero aún así este es el mesías esta insolidad sencilla es precisamente lo que el mundo no puede aceptar y es tan simple que algunos incluso en ocasiones se pueden ofender en su interior por causa de la así llamada sencillez del evangelio hay personas que también compartan algunas de nuestras creencias y de nuestros valores pero para quienes la restauración del evangelio se convierte en piedra de tropiezo que no puede saltar más para la mayor parte de la humanidad lo que proclamamos es una insansatez el salvador mismo definió su evangelio como fe arrepentimiento bautismo el espíritu santo y el perseverar hasta el fin también declaró que su evangelio era venir al mundo para hacer la voluntad del padre y para ser levantado sobre la cruz prosiguiendo con las escrituras siempre en el capítulo 27 el versículo 24 dice lo siguiente escribid los hechos de este pueblo que serán tal como se ha escrito de aquello que ya ha pasado pues he aquí por los libros que se han escrito y los que se escribirán será juzgado este pueblo porque por medio de ellos serán dadas a conocer sus obras a los hombres y aquí todas las cosas son escritas por el padre por consiguiente el mundo será juzgado por los libros que se escriban entonces mis apreciados hermanos sabemos que por los libros que se han escrito y los que se escribirán será juzgado este pueblo porque por medio de ellos será dadas a conocer sus obras a los hombres y aquí todas las cosas son escritas también por el padre y también el señor preparó un registro y por él será juzgado el mundo entero y ustedes que poseen el santo sacerdocio ustedes que son apóstoles presidente de estaca obispos somos sacerdotes en Sion serán llamados para llegar a ser los jueces de los del pueblo por tanto se espera que le fijen la norma que han de realizar y que vigilen para que ellos vivan de acuerdo con el espíritu del evangelio cumplan con su deber y guarden los mandamientos del señor llevarán ustedes un registro de los hechos de ellos anotarán cuando son bautizados cuando son confirmados cuando lleguen a su posición como miembros de la iglesia indicarán si atienden sus deberes como privíteros maestros o diáconos como éldres setentas o sumos sacerdotes escribirán las obras de ellos como el señor lo dice aquí tomarán nota de sus diezmos pero nosotros juzgaremos al pueblo repiriéndole primero que cumplan con su deber a fin de hacerlo los que están a la cabeza vendar el tiempo y en el versículo veintisiete el señor habla de una escritura muy conocida que dice así y sabed que vosotros seréis los jueces de este pueblo según el juicio que yo os daré el cual será justo por lo tanto que clase de hombre habéis de ser en verdad os digo aún como yo soy el señor resustado dijo que clase de hombres habéis de ser el significado de la palabra habéis como lo utilizó en su pregunta que clase de hombres habéis de ser es de vital importancia para entender su respuesta aún como yo soy la palabra haber significa ser necesario o necesidad de realizar algo como lo confirman las santas escrituras antiguas y modernas que es necesario que estemos obligados como si fuese por convenio a ser como él declaró aún como yo soy y en el capítulo 28 que dice así y sucedió que cuando Jesús hubo dicho estas palabras habló a sus discípulos uno por uno diciéndole que es lo que deseáis de mí después de que haya vivido al Padre y contestaron todos salvo tres diciendo deseamos después que hayamos vivido hasta la edad del hombre que nuestro ministerio al cual nos ha llamado se termine a fin de que vengamos presto a ti en tu reino y les dijo bendito sois porque deseasteis esto de mí por tanto después de que hayáis llegado a los 72 años de edad vendréis a mí en mi reino y conmigo hallaréis reposo y cuando les hubo hablado se volvió hacia los tres y les dijo que queréis que haga por vosotros cuando haya ido al Padre y se contestó el corazón de ellos porque no se atrevían a decirles lo que deseaban y él les dijo he aquí conozco vuestros pensamientos y habéis deseado lo que de mí deseó Juan mi amado quien me acompañó en mi ministerio antes de que yo fuese levantado por los ríos el profeta José Smith y Oliver Cowdery recibieron revelaciones específicas mediante el Lurin y el Tumi en lo referente a las circunstancias de la solicitud de Juan de permanecer en una carne y a sus consiguientes bendiciones la información se encontraba en un pergamino que Juan mismo escribió y escondió pero que aparentemente se perdió en abril del año 1829 las preguntas específicas de José y Oliver sobre el pasaje del libro de Ormón llevaron a la revelación que se halla en la sección 7 de Dutrín y conmigo así que si desean saber algo más sobre lo que deseó Juan y la bendición que el Señor le dio podemos leer el capítulo 7 de Dutrina y Convenios entonces llegamos a la conclusión por los escritos que Juan está vivo y que los tres nefitas también se encuentran vivos ellos están ministrando a la unidad no sabemos quiénes son probablemente pero se han visitado y no lo sabemos ellos han sido no solamente fueron transfigurados sino fueron trasladados y justamente vamos a aclarar la doctrina de la traslación las siguientes definiciones ayudan a aclarar la doctrina de la traslación dice y además no sentirás dolor mientras viváis en la carne ni pesar sino por los pecados del mundo y haré todo esto por motivo de lo que habéis deseado de mí porque habéis deseado traer a mí las almas de los hombres mientras existe el mundo y por esta causa tendréis plenitud de gozo y os sentaréis en el reino de mi Padre si vuestro gozo será completo así como el Padre me ha dado plenitud de gozo y seréis tal como yo soy y yo soy tal como el Padre y el Padre y yo somos uno y ahora bien he aquí respecto de lo que hablé concerniente a aquellos que el Señor ha escogido si los tres que fueron arrebatados a los cielos que no sabía yo si habían sido purificados de la mortalidad a la inmortalidad después que escribí he preguntado al Señor y Él me ha manifestado que es necesario que se efectúe un cambio en sus cuerpos o de lo contrario será menester que prueben la muerte por tanto para que no tuviesen que probar la muerte se verificó un cambio en sus cuerpos a fin de que no padeciesen dolor ni pesar sino por los pecados del mundo más este cambio no fue igual al que se verificará en el postre del día pero se efectuó un cambio en ellos de modo que Satanás no tuviera poder sobre ellos para que no pudiera tentarlos y fueron santificados en la carne a fin de que fuesen santos y no los pudiesen contener los poderes de la tierra y en este estado habrían de permanecer hasta el día del juicio de Cristo y en este día habrán de pasar por un cambio mayor y ser recibidos en el reino del Padre para nunca más salir y no para morar con Dios eternamente en los cielos bien como dije seguidamente vamos a aclarar la doctrina de la traslación la transfiguración y la resurrección fijémonos en la diferencia que existe entre los seres trasladados y el estado temporal de la transfiguración los seres trasladados según la guía de las escrituras dicen que son personas que experimentan un cambio de manera que no padecen el dolor ni la muerte hasta el momento de su resurrección a la inmortalidad muchos han supuesto que la doctrina de la traslación era una doctrina mediante la cual los hombres eran llevados inmediatamente a la presencia de Dios y una plenitud eterna pero esta es una idea errónea el lugar donde ellos habitan es según el orden terrestre a fin de que fuesen ángeles ministrantes a muchos planetas Dios apartó un lugar preparado para estas personas que todavía no han alcanzado una plenitud tan grande como las que han resucitado de los muertos y por otro lado la transfiguración es el estado de las personas cuya apariencia y naturaleza cambian temporalmente o sea que son elevadas a un nivel espiritual más alto a fin de que a fin de que puedan soportar la presencia y la gloria de seres celestiales y la resurrección es la reunión del cuerpo espiritual y el cuerpo físico de la carne después de la resurrección el espíritu y el cuerpo nunca más volverán a separarse y la persona llegará a ser inmortal y prosibiendo con las escrituras las escrituras se refieren a los siguientes y ahora bien he aquí os digo que cuando el Señor en su sabiduría juzga prudente que lleguen estas cosas a los gentiles según su palabra entonces sabréis que ya empieza a cumplirse el convenio que el Padre ha hecho con los hijos de Israel concerniente a su restauración a las tierras de su herencia y podréis saber que las palabras del Señor que han declarado los santos profetas se cumplirán todas que el Señor demora su venida a los hijos de Israel y no tenéis por qué imaginaros en vuestros corazones que son en vano las palabras que se han hablado pues sea aquí el Señor se acordará del convenio que ha hecho con su pueblo de la casa de Israel y cuando veáis que estas palabras aparecen entre vosotros no desdeñéis ya más los hechos del Señor porque la espada de su justicia se halla en su diestra y aquí si en aquel día despreciáis sus obras él hará que pronto os alcance bien Mormón concluyó su descripción de esta majestuosa época la visita del salvador a los nefitas dando testimonio de que cuando llegue a los gentiles es decir a nosotros una relación de su visita la de Jesucristo en la forma del libro de Mormón todos podrán saber que el convenio y las promesas hechas al Israel de los últimos días empiezan a cumplirse el convenio de Dios se cumplirá con todo su pueblo el convenio nadie será capaz de volver la mano derecha del señor a la izquierda en este asunto y el llamado a los gentiles para quienes la visita de Cristo los nefitas que se publicó en el libro de Mormón es la declaración definitiva de los últimos días es que reclamen también el mismo convenio y las mismas promesas que son declaradas también para nosotros continuando con las escrituras esto indica que aquel que desdeñe los hechos del señor si hay de aquel que niega al Cristo y sus obras si hay de aquel que niega las revelaciones del señor y del que diga que el señor ya no obra por revelación ni por profecía ni por dones ni por lenguas ni por sanidades ni por el poder del Espíritu Santo si hay de aquel que en este día diga para obtener lujo que Jesucristo no puede hacer ningún milagro porque el que diga esto vendrá a ser como el hijo de perdición para quien no hubo misericordia según la palabra de Cristo si y ya no tenéis que encarnecer ni diseñar a los judíos ni hacer burla de ellos ni de ninguno del resto de la casa de Israel porque he aquí el señor se acuerda de su convenio con ellos y hará con ellos según lo que ha jurado aquí en este en estos versículos se emplea las palabras diseñar y escarnecer para repetir a los redactores del libro de Mormón en los últimos días que no traten a la ligera el convenio del señor con Israel diseñar quiere decir tratar con desprecio y encarnecer es hacer moja y burla de alguien el uso de estos termos da a entender que en la época en que saliera a luz el libro de Mormón habría una profunda falta de entendimiento creencia y reverencia tanto en lo referente a la realidad de la segunda venida como la obra del señor de recoger a Israel bien mis apreciados hermanos entonces tocaremos el libro cuarto de Nefi en el libro cuarto de Nefi se abarcan casi 200 años de unión y armonía después de la visita de Jesucristo a América se convirtió al señor toda la gente lo que dio por resultado una sociedad soñada por las personas de todas las épocas sus ingenianzas majestuosas tras la visita de Cristo y su espíritu ennoblecedor llevaron a la más feliz de las épocas una época en la cual no había contención ni disputas entre ellos y obraban rectamente unos con otros y tenían en común todas las cosas por tanto no había ricos ni pobres esclavos ni libres sino que todos fueron hechos libres y participantes del don celestial esta situación bendita fue alcanzada supongo únicamente en otra ocasión cuando en la ciudad de Noc eran uno en corazón y voluntad y vivían en rectitud y no había pobre entre ellos trágicamente la segunda mitad del cuarto de Nefi revela como un pueblo justo y feliz permitió que ingresaran en sus vidas el orgullo y la apostasía lo cual finalmente llevó a la destrucción de su sociedad al estudiar este libro de las escrituras procuro entender que condujo a la felicidad de la sociedad Nefita y también que llevó a la miseria y destrucción de esta sociedad en el versículo 2 del capítulo 4 de Nefi dice y ocurrió que en el año 36 se convirtió al Señor toda la gente sobre toda la faz de la tierra tanto Nefitas como Lamanitas y no había contención ni disputas entre ellos y obraban rectamente unos con otros bien el verbo convertir significa volverse de una creencia o de una acción a otra esa conversión es un cambio espiritual y moral según el uso que le dan en las escrituras estar convertido significa o implica no solamente la aceptación intelectual de Jesús y sus enseñanzas sino también una fe motivadora en él y en su evangelio una fe que efectúa una transformación un cambio real en la comprensión que la persona tiene del significado de la vida y en su fidelidad a Dios en interés en pensamiento y en conducta para el que está realmente convertido el deseo de hacer cosas óstenes contrarias al evangelio de Jesucristo muere y en su lugar nace el amor por Dios con la firme e imperante determinación de guardar sus mandamientos de esto parece desprenderse que el ser miembro de la iglesia y estar convertido no son necesariamente sinónimos estar convertido y tener un testimonio tampoco son lo mismo forzosamente el testimonio se obtiene cuando el Espíritu Santo testifica de la verdad a la persona que sinceramente le está buscando un testimonio conmovedor vitaliza la fe es decir induce al arrepentimiento y la obediencia a los mandamientos de Dios la conversión por otra parte es el fruto o la recompensa del arrepentimiento y la obediencia ahora el Señor dijo que no había contenciones ni disputas entre ellos y reveló que cada cual buscaba el bienestar de su prójimo y haciendo todas las cosas con la mía puesta únicamente en la gloria de Dios que se necesitaría en el mundo actual para edificar una sociedad en la cual no hubiera contenciones ni disputas podría decirse que primero debemos eliminar la tendencia individual al egoísmo el cual atrapa el alma achica el corazón y oscurece la mente segundo debemos cooperar completamente y trabajar en mutua armonía unos con otros tercero debemos postrarnos ante el altar y sacrificar todo lo que no sea requerido por el Señor comenzamos por ofrecer un corazón quebrantado y un espíritu contento después indica que obraban correctamente al hablar sobre la honradez y la integridad obrar correctamente unos con otros significa que cuando decimos que vamos a hacer algo lo hacemos que cuando nos comprometemos cumplimos y cuando se nos da un llamamiento lo desempeñamos tal como el Señor requiere que así sea cuando pedimos algo prestado lo devolvemos cuando tenemos una obligación financiera la pagamos cuando hacemos un contrato lo respetamos no es mi experiencia pero quisiera compartirla el presidente el don Tarnes de la primera presidencia de un ejemplo de la importancia de obrar rectamente con los demás él dijo no hace mucho tiempo un joven se me acercó y me dijo hice un trato con un hombre que quiere que yo le haga ciertos pagos anualmente estoy atrasado en mis obligaciones financieras y no puedo realizar esos pagos pues si los hago el resultado será que perderé mi casa ¿qué debo hacer? él también lo miró y le dijo cumpla con su compromiso a lo que vino la respuesta ¿aún acuesta en mi casa? hermano le dije no estoy hablando de su casa estoy hablando de su compromiso y creo que su esposa preferiría tener un esposo que cumpla con su palabra y vivir en una casa alquilada que tener una casa propia con un esposo que no cumple con sus convenios y promesas en el libro cuarto de Nefi 20 comenzó a dividirse el pueblo y había Lamanitas y Nefitas vamos a ver lo que dicen las escrituras al respecto y la llevó 84 años y todavía continúa la paz en el país con excepción de una pequeña parte del pueblo que se había revelado contra la iglesia y tomando sobre sí el nombre de Lamanitas así que otra vez empezó a ver Lamanitas en la tierra la división es el resultado de la falta de rectitud el siguiente comentario da a entender que el orgullo es tanto el principio de todo este tipo de divisiones como la razón por la cual algunos se rebelaron contra la iglesia y tomaron sobre sí el nombre de Lamanitas porque habría de importarle a unas personas como la llamaran porque les resultaría tan importante que los llamaran Lamanitas porque escogería un grupo abandonar los trascendentes privilegios de la unión a fin de que se los conociera por tal u otro nombre la respuesta sencilla es el orgullo el deseo de decir distintos el anhelo de obtener reconocimiento el miedo de ser pasados por alto el hambre de reconocimiento público los justos no sienten la necesidad de atención el deseo de alabanza ni la inclinación de exigir reconocimiento los orgullosos demandan sus derechos incluso cuando no están en lo correcto sienten que tienen que hacer todas las cosas a su manera incluso esa manera sea equivocada insiste que deben seguir su propio camino incluso cuando el sendero en el que se embarcan sea ancho y amplio y los lleve a su instrucción en el versículo 24 y ahora bien en este año el 201 empezó a haber entre ellos algunos que se ensalzaron en el orgullo tal como distribuir las ropas costosas y toda clase de perlas finas y de las cosas rojosas del mundo y de ahí en adelante ya no tuvieron sus bienes y posiciones en común entre ellos y empezaron a dividirse en clases y empezaron a establecer iglesias para así como objeto de lucrar y comenzar a negar la verdadera iglesia de Cristo en varias ocasiones mis hermanos durante la historia del libro de Mormón el pueblo siguió un siglo primeramente rectitud después prosperidad riquezas orgullo iniquidad destrucción humildad y nuevamente rectitud cuando los nefitas fueron verdaderamente rectos los anteriores patrones de polarización desaparecieron no había contenciones en la tierra a causa del amor de Dios que moraba en el corazón del pueblo pero acá resulta un hecho trascendental que motivó la destrucción del pueblo nefita y por un motivo de la iniquidad y abominación de sus padres así como fue en el principio y les enseñaron a odiar a los hijos de Dios tal como se había enseñado a los lamanitas a aborrecer a los hijos de Nefi desde el principio y ocurrió que habían transcurrido 244 años y así se llevaban los asuntos del pueblo y la parte más iniqua del pueblo se hizo fuerte y llegó a ser mucho más numerosos que los del pueblo de Dios y continuaron estableciendo iglesias para sí adornándolas con todo género de objetos preciosos y así transcurrieron 250 años y también 270 años lamentablemente la continuación de esta historia no es feliz ellos alcanzaron la cuspe de la prosperidad al guardar los mandamientos de Dios y ahora en estas circunstancias placenteras perduraron hasta que una pequeña parte del pueblo se reveló y tomó sobre sí el nombre de lamanitas revivando los antiguos prejuicios y enseñando a sus hijos a odiar tal como se había enseñado a los lamanitas a aborrecer a los hijos de Nefi desde el principio así comenzó otra vez el proceso de polarización esperamos que aprendamos esta lección importante y que eliminemos de nuestro vocabulario personal los nombres que se agreguen el apóstol Pablo enseñó que no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús nuestro Salvador nos invita a que vayamos a él y participemos de su bondad y a nadie de los que a él tienen deshecha sean negros blancos esclavos libres varones mujeres todos son iguales ante Dios y en el versículo 46 y aconteció que los ladrones de Gadeantón se extendieron por toda la superficie de la tierra y no había quien fuese justo salvo los discípulos de Jesús y acumulaban y guardaban oro y plata en abundancia y traficaban en mercaderías de toda clase uno podría tener la impresión de que los doce discípulos de Jesús y los tres nefitas eran las únicas personas justas que quedaban entre los nefitas pero Mormón hizo una aclaración importante sobre este asunto según esos versículos al final del libro de Mormón a los pacíficos discípulos de Cristo también se le conocía como discípulos de Jesús me dejo entender si yo soy un pacífico discípulo de Jesucristo y hay mucha identidad sobre el pueblo y no tengo ningún llamamiento sino que vivo una vida de rectitud se me debe considerar un discípulo de Cristo puesto que estoy guardando los mandamientos de Dios apreciados hermanos es muy lamentable ver la situación cuando uno lee el libro de Mormón y aprende sobre el pueblo nefitas un pueblo tan deleitoso ante los ojos del Señor pudo haber caído en la actualidad en nuestra sociedad se está viendo lo mismo por eso con mucha razón el profeta José Esmí dijo si Jesucristo estuviera aquí en la tierra y el mismo ministraría con las palabras que el ministró al pueblo judío al pueblo de Israel igualmente lo crucificaría tengamos mucho cuidado de negar la existencia de nuestro Señor yo sé con toda seguridad que la segunda venida de Él está cerca que Él nos manda a hacer la obra del Señor y nos dice que guardemos sus mandamientos y honremos los convenios que hemos hecho con Él de esta manera estaremos preparados para la segunda venida de Él el tiempo se está agotando yo lo sé en mi nombre de Jesucristo Amén de Jesucristo Gracias por ver el video